Me voy a esconder a la roma ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo un fangame de FNAF Es una demo amigos, no sé bien cuánto tiempo dure Si es de noches, la verdad tampoco sé, pues desconozco Pero el jueguito se ve muy muy bueno, la neta El jueguito se llama The Furbyars Accident Y pues vamos a probarlo amigos en este video, vale A ver qué tal está, lo voy a dar aquí en New Game Y vamos a probarlo amigos, vale A ver qué tal está el jueguito Gráficamente lo vi muy bien, la verdad está súper súper chulo Así que pues, a ver qué podemos hacer WSD dice, ¿para qué? Bueno, con la D no me da nada Con la W, vean, puedo Presiono W para, ahora sí que, pues salirme de las cámaras Me mencionaba El número del 1 al 7 Oh Vale, este jueguito por lo que veo amigos Las cámaras Son por las teclas Bueno, los números pues, W le doy para Salirme de las cámaras Ah, que puedo ver la puerta, vean Puedo ver la puerta por acá Todo perfecto Con la S Con la S me llego a esconder No sé si puedo ocupar algún otro tipo de tecla Creo que no Vale, si me escondo Yo me imagino que no me ven Es la única forma de poder este ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? Evitar pues a los animatrónicos Oh, me equivoco Vale Ah, oh, te acabo de ver Cómo te fuiste, carnal Aquí está, veanlo Aquí está el men Adiós, pero tiembla el vato Vean, o sea, vean esos gráficos Vean esas Vale, por lo que veo Adiós, ya se fue también este Ah, sí, sí Oh, la pista ya se movió este ¿Tan rápido? Vale, compas La verdad no sé muy bien ¿Cómo puede evitar estos? Ah, me tengo que acordar mucho de la S Para poder evitarlos Yo creo, eh Vale, la última cámara No sé Si sea la cámara, la 7 Pues, donde ya se vayan a meter A mi puerta Donde estoy yo No sé si sea esta Se ve un animatrónico A lo mejor aquí parado Me escondo la goma O no sé qué carajos voy a hacer Ah, la bestia Vean, este se va a meter por acá Pero esta puerta no es Que yo sepa No, esta puerta no es No Estoy seguro que esta puerta No es donde estoy yo Neta que estoy seguro Ya se movió Freddy, amigos Aquí están los dos desgraciados, eh Tengo un poquito de miedo, la neta Es que aquí están, vean Pero tengo miedo que se metan Chales Creo que vi un endosqueleto Sí, no sé si ese también se mueva Es el problema Vale, me voy a quedar aquí tantito Para Más que nada ver si se mueve alguien Ah, la bestia, ya se murió alguien No sé dónde puercas están Se acaba de meter Bonnie No sé a dónde Chales Tengo miedo, compas Tengo miedo No puedo hacer nada No más, no más, no más, no más Ya se van a meter para acá Ah, la bestia Ya está Bonnie por aquí, eh Ya está Bonnie por aquí ¿Qué hago? ¿Me escondo? Me escondo, ¿no? Me escondo Me voy a esconder a la Roma Uy, no supe qué hice Ah No supe qué hacía Pero me espantó, feo Vale También me marca Lo tendré que ver No tengo flashlight, creo A la bestia ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué pasó? Creo que llamé a Freddy, amigos Sin quererle apreté la F Pero a Freddy Me escondí sin querer Abajo de la mesita Y se fue Oí como Abrió una puerta Como que se asomó Y se fue ¿Será eso? A ver, lo voy a probar otra vez Por si acaso Me voy a esconder a la goma Bien Ahí abrió una puerta Y la cerró Ah Con eso lo puedo a él, este Creo que despistar Haciendo eso, creo A Bonnie sí No sé qué le puede hacer Se escucha Cómo abre la puerta Pero Si me escondo No sirve de nada No sé si me tengo Que quedar aquí Compas O hay alguna otra tecla Que no esté ocupando La verdad Desconozco Por completo eso Espero al menos Poder pasar esta noche No sé si sea la única noche Igual de la demo Puede que sí Vale, este La Bonnie se mueve Feito, eh La neta Se mueve medio Feito la Bonnie O el Bonnie ¿Dónde está el puerco este? Ah, sigue acá Vale, yo creo que Cuando ya avance Demasiado Pues sí me escondo ¿No? Este tío Vean, ya está aquí Ya Bonnie 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 Este me sigue acá No, no puedo abrir La puerta No puedo hacer nada Vale Tengo de mover este tío Vale, lo voy a llamar ¿No? Y me escondo Vale Y este men Que yo sepa Sí, vean Voy a dar hasta acá Ok Eso lo estoy intentando Ya ahorita Apenas Vale Cuando esté aquí Voy a quedarme Viéndole La mendiga Es que aquí No sé qué hace Se mete aquí Va a dar Yo creo que por acá No sé Y se mete por acá ¿O qué pasa? La neta No sé qué pase Pero Bonnie Ya se va a meter por acá Así que me voy a quedar De este lado ¿Puedo ocupar de veras La máscara? No, no puedo Con la Q No, no puedo hacer nada Ok Ya se movió este tío Ahí está Vale Ven Ya se va a meter este Me voy a quedar aquí Amigos A ver qué hace Me voy a quedar aquí Me escondí Y me mató Así que A ver Voy a hacer esto A ver qué pasa Voy a quedarme Leviendo Porque No tengo ni flashlight O sea A ver Hola, bistia Uy, dios Wow Ok Sí La tengo que ver Fácil Fácil Espero este desgraciado No se mueva Neta Espero de verdad Que no se mueva Este perro Vale Voy a llamar a Freddy Vale Me quedo aquí Perfecto Bien, eh Bien Y aquí están los dos ¿No? Por aquí andaban Bueno Ven, ven, ven No le veo la gran dificultad Hasta el momento O sea Bueno A la primera me morí Porque no se muevi bien ¿Qué tenía que hacer? Ahorita ya, ya, ya Le hay un poquito más Así que Puede que la pase La neta Puede que la pase Está bueno el juego, eh Está bueno Gráficamente está bueno Está bueno, está bueno Espero Que lo saquen completo Para poderlo jugar Así chido, chido Bien Vale, ya se movió La media A este lo voy a llamar ¿No? Vale Bueno, bueno, bueno Son las cuatro, amigos Son las cuatro Las cinco ya Ya, ya la pasé ¿No? Pienso yo que ya la pasé Ya no falta Mucho tiempo Una horita más La paso Una horita más Vale, ya se fue ¿Para dónde? ¿Para dónde te fuiste, desgracia? Ah, es para Bueno A esta sí creo que no la puedo llamar Ni nada Solamente al puerco del Freddy ¿Es Freddy o Fredbear? Creo que es como un tipo Fredbear, ¿no? Creo Algo así Bueno Vale, la cinco y la uno Es en donde están Estos desgraciados Yo creo que ya van a dar las seis Ya estoy a nada Sabía Ah, y acabó la demo, amigos Y acabó la demo Solo una noche Solo una noche Nice Bueno Había jugado Otros jueguitos, amigos ¿Los extras se ven? No puedo ver los extras Había otros jueguitos que también La demo solamente era de una noche ¿Vale? Así que el jueguito O además bien el video Pues está corto Tanto el video como el juego La pasé a la segunda Le pude hallar La verdad el jueguito me parece Que tiene mucho futuro La neta O sea, le veo mucho potencial a este juego Se ve muy bueno La neta Oye, espero de verdad que lo saquen Porque Lo quiero jugar completo La neta, ¿eh? Lo quiero jugar completo Así que Hasta aquí dejamos el video del día de hoy Espero tenga apoyo Para traerles más Este, jueguitos Pues más fan games De FNAF Si es que ve apoyo, claro Así que sin nada más que decir Espero que este video de la silla entera Si no os haya gustado No olvides suscribirse a mi canal Darle a me gusta al video Si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye Bye